5 Pasos Simples, ¿Cómo caer bien a la gente en cuestión de segundos? Publicado, 31 de mayo, de 2016-10 y 58 GMT mostramos en 5 pasos una receta para tener éxito en las relaciones humanas. Según los expertos, las personas emitimos juicios valorativos sobre la personalidad de los demás en cuestión de segundos. Conseguir un trabajo, incorporarse a un nuevo grupo o superar la aprobación de los futuros suegros son algunas de las situaciones en las que el secreto del éxito está vinculado con la capacidad para desenvolverse con los demás. Es por ello por lo que se debe hacer todo lo posible para dar la mejor impresión posible, informate independiente apóstrofe. El experto británico en programación neurolingüística, área que estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro. Nicholas Wattman ofrece en el libro, ¿Cómo caer bien a los demás en menos de 90 segundos? En términos de lenguaje corporal el autor sostiene que se debe dirigir el corazón a la persona a la que nos dirigimos. No se debe tapar el pecho con los brazos o las manos. Es importante cultivar una actitud positiva. Haga contacto visual Haga contacto visual con la gente Wattman supra ya que debemos ser nosotros los que iniciemos el contacto visual y dejar que los ojos reflejen la actitud positiva. Ya que mucho contacto visual puede ser intimidatorio, como ejercicio el autor recomienda mirar los ojos de las personas en televisión y repetir mentalmente el color de ojos de cada uno. Sonría Wattman aconseja que sea el primero en sonreír. Entonces, enviará el mensaje de que es sincero. La investigación también sugiere que cuando se conoce a alguien en un contexto feliz, será recordado. Salude un pequeño gesto de educación basta para crear una opinión positiva de nosotros. Asegúrese de dar un firme apretón de manos, que por lo general crea una impresión más positiva. Cuando la persona que salude diga su nombre, repítalo varias veces, es un buen ejercicio para memorizarlo. Inclínese ligeramente cuando está platicando con alguien, debe inclinarse hacia adelante y casi imperceptiblemente hacia esa persona para demostrar que se esté interesado en lo que el otro tiene que contar. Si aplicamos las sugerencias para causar una primera impresión favorable, no tardaremos en comprobar que, cuanto mejor nos relacionemos con la gente, mayor será nuestra calidad de vida.